Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy venimos con una review de una base que está enamorándome por completo, si es que no me he enamorado ya. Es la 1-2-3 Prefer de Bourjois. Vamos a comenzar con la aplicación de la base y luego os comento qué tal. Vale, como estáis viendo aplico la base en la mitad del rostro para que podáis ver la diferencia. He utilizado el número 55 que es un beige foncé o dark beige. Creo que hay unos 4 o 5 tonos, no son demasiados tonos la verdad, como siempre. Y consideraba que este era el más apropiado para mí en verano. Yo puedo ser ahora mismo un NC25, con un subtono rosado, por lo tanto no soy un NC, en fin, más o menos. Yo soy una persona blanca pero tengo un subtono rosado, lo que pasa que cuando viene el buen tiempo, pues no me queda bien estar tan blanca y me pongo un poquito más bronceada tirando a rosada, a naranjada más bien. Vale, como podéis observar la cobertura es media, tiene una cobertura bastante buena. Muy bien, como habéis visto la cobertura de la base es una cobertura media, bastante decente. Creo que podría llegar a ser modulable, es decir, si aplicáis un poquito más de cantidad en algunas partes que tengáis algún tipo de mancha, yo por ejemplo tengo aquí unas manchas y aquí otras manchas que no son pecas, podéis casi taparlas por completo. Entonces, bueno, creo que es una ventaja. En cuanto al tono me parece que está muy bien, no tiene un subtono rosado, al menos este de aquí, pero sí es cierto que hay un color de la variedad de tonos que tiene esta base, que sí tiene subtono rosado. La base lo que supuestamente hace es corregir, es decir, tiene pigmentos amarillo, morado y verde que corrigen diferentes problemas de la piel. Por ejemplo, ya sabéis que el verde es el color contrario al rojo, por lo tanto corregirá rojece. El amarillo es el color contrario al azul, por lo tanto corregirá ojeras azuladas y oscuras, pigmentaciones como oscuras. El morado lo que suele hacer es aportar un poquito de luminosidad, pero también es cierto que puede corregir algunas manchas de la piel, pues de tono anaranjado. Se supone que lo que han aplicado en la base son tres pigmentos de diferentes colores, que son los contrarios a los pigmentos problemáticos que tenemos en la piel, es decir, a los colores que dan ciertos problemas de la piel, y que con eso pues corregimos. Yo efectivamente eso no lo puedo percibir en la base y tampoco lo percibo a la hora de aplicarlo. Yo no percibo ningún color, ni ningún pigmento, ni nada de nada. Yo lo que percibo es que es una base realmente fantástica, y os voy a explicar exactamente el motivo, porque a mí me parece fantástica. La base dice que es un fondo de maquillaje que unifica a la perfección la piel y que la unifica hasta 16 horas, que está testada dermatológicamente y que tiene un SPF 10 y que hidrata la piel durante 24 horas. Vale, pues ya sabéis que estas cosas, pues bueno, son muy relativas. Yo nunca he estado maquillada 16 horas, pero sí es cierto que hoy por hoy es la base que en mejores condiciones me aguanta durante el tiempo que yo estoy maquillada. ¿Cuánto tiempo suelo estar yo maquillada? Pues vamos a poner un máximo de 6 horas, ¿vale? He probado la base de 10 de la mañana a 2 de la tarde a pleno sol, con cerca de 38-39 grados y sudando. Os puedo decir que es increíble, o sea, increíble. Efectivamente yo sudaba, pero el aspecto de la base no varió apenas. Y estamos hablando de una piel madura que tiene arrugas y que tiene imperfecciones. Me quedé alucinada. Fue una sesión de fotos con mi querida Ana y Manu. Besito, que son Oco Estudio. Tenéis muchísimas fotos ya de ellos por ahí. Y bueno, el caso es que me torturaron poniéndome al sol. Yo se lo agradezco porque salieron unas fotos fantásticas. Pero me daba el sol, o sea, y además me pusieron un reflector dorado que aquello parecía que iba a cocerme interiormente como si fuese un microondas. Bueno, pues os puedo asegurar que la base se mantuvo. Obviamente yo no paré de tocarme, me quité el sudor y a las 2 de la tarde pues había zonas, como por ejemplo estas de aquí, que había desaparecido. Pero mis mayores problemas con las bases es que se me acumulan en las arruguitas de la frente. Se me acumulan muchísimo en los surcos de la nariz. Se me acumulan aquí, se me acumulan aquí. Y tengo que andar todo el rato haciendo así para poder corregirlas. Pero os puedo asegurar que la base aguantó perfectamente, perfectamente. Da un aspecto de hidratación a la piel. No resalta pellejitos en absoluto. Unifica perfectamente el tono. Es facilísima de aplicar. No tengo ninguna sola pega que decir a esto. De verdad, no tengo ninguna sola pega. El precio es bastante bueno. Yo lo he visto entre 8 y 12 euros. Yo esta la compré en Primor, pero la tenéis en muchísimos sitios. Y bueno, dentro de los pocos colores que hay, creo que podréis encontrar alguno que os resulte adecuado. También he probado la del tapón rojo, que es la Healthy Me. Y algunas me habéis preguntado si me parece mejor o peor. Alicia, te contesto un poco ya aquí. Esta me parece mejor. La Healthy Me me parece fantástica. Cuando la saqué, os lo dije en una foto hace ya bastante tiempo, que me dejaba la piel así. Me parece fantástica. Pero es que creo que esta tiene una durabilidad mayor en cuanto a que aguanta más tiempo en mejor estado. La otra te deja una piel hidratada, preciosísima. Y las diferencias son mínimas entre una y otra. De verdad te lo digo. A ti y a todas. Pero me parece que esta tiene un poquito más de durabilidad y aguanta un poquito más. Si es mate, aterciopelado o satinado, os puedo decir que ninguno. Es una cosa entremedia. No tiene un acabado satinado, no tiene un acabado aterciopelado, no tiene un acabado mate ni jugoso. Es un acabado entremedia, de piel natural. Cotes de cristal, tiene un tapón y un dosificador. Son 30 mililitros como en todas las bases y poco más puedo decir que aquí no os prometa. Aguanta 12 meses abierto y está fabricado en fronción. Poco más puedo deciros. Nada más que recomendarosla. Bien, pues eso es todo. Creo que no puedo comentaros nada más. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que yo me haya saltado. Podéis dejármela aquí abajo en comentarios. Decidme también si la habéis probado. Y decirme si habéis probado esta, la del tapón rojo, la Gelsinix. Y cuál de ellas os ha parecido mejor o de mejor acabado. O como sea que queráis decirle. Nada más. Me despido de vosotras. Espero que os haya ayudado muchísimo. Sé que he dicho pocas cosas técnicas de la base. Pero en realidad lo único que puedo decir es que la probéis. Porque os va a encantar. Considero que es una base low cost. Que no tiene nada que envidiarle a bases de alta gama. Bueno, por algo dicen que Bourjois es la hermana pequeña de Chanel. No sé. Yo estas cosas son rumores de los que me hago eco. Pero en realidad desconozco si son así o no. Un besito guapetona. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Y quiero ante todo, porque ya estoy oyendo los cuchillos afilados. Que no penséis que esto lo estoy haciendo para establecer... Y quiero ante todo. Y quiero ante todo. Gracias.